El señor Ernesto Blume quiere sacar a Keiko Fujimori de la cárcel, quiere que se sancione a Richard Concepción Carguancho y con eso quiere que se diluya la lucha contra la corrupción. Ha dicho insólitamente que no hay elementos que vinculen a Keiko Fujimori con los delitos que se le imputan. Y ha dicho además que no hay elementos que den cuenta de que ella participa activamente en una línea de obstaculización de la justicia. O el señor tiene que ir a un oculista para que le cambien los anteojos o tienen que regalarle un juego de periódico todos los días o un televisor para que se dé cuenta de todo lo que se ha difundido al respecto. Si le queda duda, el testimonio del señor Jorge Yoshiyama, sobrino, sobrinísimo de Jaime Yoshiyama, el hombre fuerte Keiko Fujimori, ha dicho que Keiko Fujimori sabía de que la plata que le dieron venía de Odebrecht. Ella fue la que lideró todo el mecanismo que se creó para ocultar ese origen, para pitufiar y crear los famosos aportantes fantasmas. Ha dicho también el sobrinísimo de Jaime Yoshiyama que la señora Keiko Fujimori dijo tranquilo, que si algo pasa contigo yo me encargo de arreglarlo porque ya hablé con el nuestro zapariachi y él nos va a resolver todos nuestros problemas. Además le dijo que ya estaban conversando con Chavarri para manejar también los casos en el Ministerio Público. ¿Qué cosa es eso? Obstaculización de la justicia es evidente. Han hecho bien los otros magistrados del TC de decirle a Blume Kinko por eso en su reflexión y vamos a ver en qué termina. Me da la impresión de que él va a optar por ir con todo e insistir en su pedido. De repente lo acompañe el viajero José Luis Sardón, que es naranja de corazón y seguramente va a votar en esa dirección. Y pronto también seguramente el señor Ferrero caminará en esa misma dirección. Por eso es que para ellos era importantísimo que entrara el señor Ortiz de Ceballos para hacer cuatro votos y con eso que todo esto pase por un tubo. Hay que mirar lo que está pasando en el TC. Hay que mirar también lo que pueda pasar en la Comisión Especial que va a elegir la Junta Nacional por la Justicia. Porque ahí está entre otros el señor Brume, pero también el señor José Luis de Caros que por una investigación de ideas de reporteros acabamos de conocer que según un colaborador eficaz le habría ayudado en un caso grandazo a un empresario que es su amigo. ¿Cuál es el caso grandazo? El caso Foguel. ¿Qué significa eso? El caso de los camellos. ¿Qué caso era? Lavado activos y narcotráfico. Y dice este colaborador que el señor José Luis de Caros habría favorecido a gente imputada de esos graves delitos. Pero además se ha podido conocer estos días que su cercanía con el ministro Zapariachi lo llevó a pedirle un favor para que votara por él para que fuera al jurado nacional de elecciones. Cosa que no pasó. Pero lo último. El señor Humberto Abanto Verásti que hoy está preso por ser un árbitro trucho habló en la cárcel con Walter Ríos. Y según Walter Ríos le dijo que José Luis de Caros, presidente del Poder Judicial le hacía saber que él lo quería ayudar. Pero que no podía declarar públicamente de manera amigable porque eso no se iba a ver bien. Ese señor José Luis de Caros no puede seguir en la comisión que elija la Junta Nacional de la Justicia. Ni siquiera debería seguir en el Poder Judicial o en la Corte Suprema. Ojalá tome la ruta del señor Duberlín Rodríguez o que le exija a la Corte Suprema que renuncie. Préstele usted atención a estos dos espacios. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.